La Comisión Aeronática de Oklahoma en unión con la Asociación de Operadores de Aeropuertos celebraron la quinta comida anual dedicada a las mujeres en los campos de aeronática y aviación de Oklahoma. La astronauta Mary Wallace Funk estuvo presente en el evento. Mary, o como la apodan, Wally, se convirtió en la mujer de mayor edad en visitar el espacio. Ella, con 82 años, formó parte de un viaje en la nave espacial New Shepard el 20 de julio de este año. Estar en el espacio. Mis pensamientos están ahí arriba. Fue maravilloso el poder tener esa experiencia de ir al espacio. Además, le agradezco a Jeff Bezos por permitirme viajar al espacio otra vez. Hace siete años se declaró el Día de Aviación de las Mujeres en el Estado, lo cual ha tenido gran éxito. Muchas mujeres han tenido un impacto en nuestra industria y merecen ser reconocidas por eso. Gracias. Gracias. Gracias.